Me he hecho toda cosa a gente de toda clase, para que de todos modos salve a algunos. Por miles de años, la mayor parte de la humanidad tenía una religión. Pero en décadas recientes ha ocurrido un gran cambio. Cada vez hay más personas que no se consideran religiosas. De hecho, en algunos países, la mayoría de la gente afirma que no pertenece a ninguna religión. Algunas quizás solo se ocupen de disfrutar de la vida o de atender sus problemas. Otras se han hecho ateas. También hay quienes creen en Dios, pero piensan que la religión es algo pasado de moda, de poca importancia, y que no está de acuerdo con la ciencia y la lógica. Tal vez oigan decir a quienes aparecen en los medios de comunicación que la vida surgió por evolución y también se lo oyen a sus maestros y a sus amigos. Pero pocas veces escuchan razones lógicas para creer en Dios. A otros les molesta ver que los líderes religiosos tienen ansias de poder y dinero. Y en algunos lugares, los gobiernos imponen límites a las actividades religiosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!